¿Cómo prevé ese partido ante la Móvel, el primero y la segunda vuelta, fuera de casa? Hombre, pues es un partido como todos los que se juegan fuera de casa, pues son difíciles, porque sobre todo, por ejemplo, este equipo viene de ganar en casa, pero bueno, pues eso le va a dar un cierto, pues por lo menos al principio, una cierta confianza para afrontar el partido y repetir otro partido en casa, pues siempre le da en ese sentido una pequeña ventaja, pero bueno, yo creo que tenemos que superar un poco esos malos resultados que hemos tenido fuera de casa, siendo más consistentes desde el inicio del partido y sobre todo siendo formando o mostrando la continuidad defensiva que mostramos en casa en los dos últimos partidos. Yo creo que sería, es una de las claves un poco de poder ganar fuera de casa, mantenernos a pesar de que haya momentos donde no estemos especialmente acertados, a lo mejor que pasa en todos los partidos, que pasa a casi todos los equipos, pero en esos momentos ser capaces de mantener la consistencia defensiva que mostramos y que conseguimos tener en casa para superar esos cuatro o cinco minutos de dificultad y poder llegar al final con las opciones intactas de ganar el partido, que un poco pues es algo que nos ha costado fuera de casa los últimos dos partidos, entonces pues ese tiene que ser nuestra mejora porque yo creo que es lo más importante para poder venir del País Vasco con una victoria fuera de casa. Señor Domínguez, ¿cómo se encuentra la enfermería cara a este encuentro, cara a este partido? Pues se encuentra en fase terminal casi, pero con la incógnita de saber si va a dar tiempo de que lleguen. Juanma tiene muy buena pinta, pero va a depender de sus sensaciones que es hoy, pero vamos a intentar que entrene por lo menos un rato y a ver que al final de ese rato pues cuáles son sus sensaciones, sus dolores y cuál es su... porque una cosa es poder hacerlo y otra cosa es a qué nivel lo puedes hacer. Antonio sigue teniendo un poco el dolor y eso pues lo está limitando un poco a la hora de... pues está haciendo un buen trabajo físico y algunas cosas con balón con la otra mano, pero con la mano derecha no le molesta y aún pues tenemos que esperar un poco a ver si sigue evolucionando positivamente. ¿Por dónde pasan las bazas para dañar? Pues hombre, un poco controlar a sus bazas, pues son dos jugadores que tienen mucho tiempo el balón en las manos, que juegan muchas situaciones de pick and roll, que generan mucho juego a través de su uno para uno. Luego también pues a Otajevi, sobre todo que es el jugador un poco más ofensivo en el... en su juego interior y sobre todo pues hacer una buena defensa sobre Ot, que es el... un poco el estandarte ofensivo y casi también defensivo del... del equipo, pues jugador con muchísima... con muchísima calidad y evidentemente pues los escoltas van a tener un... un gran trabajo para... para intentar minimizar pues su... su capacidad ofensiva que yo creo que es uno de los grandes jugadores de... de esta liga por lo que ha hecho hasta ahora y lo que sigue... y lo que sigue haciendo. Un equipo con... un equipo con dos caras, un alopazo y un alopazo y un alopazo fuera. Hombre, yo creo que... tal vez pues ha habido dos partidos donde hemos estado muy mal y eso pues nos ha generado un poco de inseguridad fuera de casa. Hemos ido mejorando mucho los últimos dos partidos pero no ha llegado y ahora tiene que ser el momento de que llegue esa... esa mejoría con la... con la... con la dificultad que tiene pues... que Antonio y Juan Manuel estén... ahí en ese proceso de si llegan o no llegan pero independientemente de eso pues lo que tengo que hacer es hacer un... un fantástico trabajo defensivo para que lleguemos al final del partido con opciones de... de ganar. Gracias. 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 Gracias.